Bueno, pues aquí estamos. Ya el quinto mes en el que subo este vídeo. Ya le podemos llamar una serie, guías como una serie, que todos los meses os voy trayendo esta actualización de mi cartera de EGI. Es de tipo de vídeos que tanto os gustan, que le dais un apoyo bastante top, y espero que siga siendo igual en este vídeo. Solemos alcanzar entre 30 y 40 likes en cada vídeo y, joder, me impacta mucho, la verdad. Y, como siempre, ya dejo de enrollarme y ya vamos directamente a lo que es lo que os gusta. Vamos a ver ya la cartera directamente. Bueno, pues aquí estamos una vez más, ya en el broker, en Interactive Brokers. Ya estáis viendo el valor total de mi cartera a día de hoy y la rentabilidad. Bueno, que no sé en el último vídeo por dónde estábamos. Estaríamos por aquí, no sé, por esta zona. Ya, pues sí, respecto a esta zona hemos bajado un poco, pero tengo que decir que el valor de las posiciones ha aumentado algo. Seguimos en negativo, tranquilos. Todo sigue como siempre. Todavía la única vez que hemos estado en positivo fue el 28 de abril, que ahí llegamos a estar en positivo por el cambio del dólar-euro. Ya sabéis que el euro perdió bastante fuerza frente al dólar y ahora está recuperando un poquillo. Así que eso nos afecta negativamente a la cartera, pero para nuevas inversiones va a estar bien. Así que, bueno, tampoco le doy mucha importancia porque, ya sabéis, esto va para largo. Y, bueno, sin enrollarme más, ya vamos a ir directamente a ver las posiciones, cómo han ido evolucionando. Y eso que no, no me acuerdo en el último vídeo cómo estaba la cosa ni qué es lo que ha ampliado. Creo que uno de ellos fue JP Morgan, una de las posiciones que aumente. Luego también lo he comprado este mes, pues que os digo que ya ni me acuerdo. O sea, que apenas le doy vueltas a mi portfolio, digo, ni a mi carta ni me suelo estar mirando. Así que, no lo sé, mira, aquí el 16 de mayo compré otra participación más de JP Morgan. Que creo que a este precio es muy buena compra, incluso a ver si vuelve a bajar un poco y volvemos a entrarle. Hasta me gustaría que fuesen una posición bastante importante en esos precios en mi cartera. Luego de la otra de las cositas que compré, no sé si fue Starbucks. ¿Amplié Starbucks? Pues que joder. No he hecho los deberes antes del vídeo, pero bueno, sí, aquí el 16 de mayo compré una y el 2 de mayo otras dos. Este igual ya enseño en el vídeo anterior. Así que tampoco vamos a hacer mucho hincapié. Luego aquí el 27 de mayo también me cobré el dividendo, aunque esto ya lo veremos luego cuáles han sido los dividendos que he cobrado este mes y cuánto ha sido la cantidad total. Y bueno, y si repasamos un poco más, Microsoft en pérdidas es nuestra mayor pérdida, hablando de cantidad de dinero. No tenemos 3M, nos siguen todas en pérdidas. Home Depot, American Tower Corporation, AMT, que le voy a amarrar a AMT de aquí adelante en todos los vídeos, ahora mismo ha entrado en positivo un 6,8% arriba. Una posición que estuve a punto de ampliarla, pero al final no la amplié, pero bueno, después de vista todo el mundo es listo. Y mira, oye, Apple está cayendo bastante, hasta me gustaría ampliarlo más y que se convierta en una de las principales posiciones en mi cartera, ya que es una de las empresas más grandes del mundo ahora mismo. Y que desde mi punto de vista tiene un buen futuro. Incluso me gustaría ampliar lo que es Throw, vamos a llamarle Throw, Zero Price, que es tener una pérdida del 17% para promediar el precio medio de compra. Porque es una empresa que no tiene deuda, o sea, de cara a la estrategia de dividendos crecientes, muy buena. Incluso ahora ya estaba ofreciendo un dividendo del casi 4%, un 3,8% por ahí creo, va variando. Y luego también me gustaría ampliar Procter & Gamble y Johnson & Johnson, pero esto es el rollo de siempre. De Johnson & Johnson estos días ha bajado algo, todavía sigue estando positivo, ojalá entre esto en un menos 10 y se convierta en mi mayor posición, a este sí que le metería fuerte. Y Procter & Gamble creo que seguirá bajando un poquillo más, aunque entre el creo y creo luego empieza a subir y te lo pierdes. Pero bueno, ya veremos cómo vamos. Ya que en estos momentos tengo 400, bueno tengo 500, esto estaba en euros, no esto está en 100 euros, tengo 500 euros para invertir, tengo 400 que todavía no los he pasado a dólares. Que lo pasaré, si no es hoy, lo pasaré el lunes y ya prepararemos las primeras inversiones de este mes. Bueno, y aquí poco más que comentar, os digo por aquí, va que le echéis un vistazo total. Aquí en pérdidas no realizadas, bueno, pérdidas y ganancias no realizadas, estoy en menos 386,90, que esto es la situación total de la cartera en este momento. Y esto como ha variado hoy, por si alguno no lo controla. Y sin enrollarme más, ya vamos directamente a lo que es el Excel y repasamos cuáles han sido los dividendos que he ido recibiendo este mes. Entonces, bueno, pues ya estamos aquí en el Excel, esto es lo mismo que lo que dice Interactive Brokers, sin tener en cuenta lo que viene siendo la variación entre el dólar y el euro. Pero esto nos ayuda a hacernos una idea de la variación de cada posición, cuál es el yield actual de cada uno, a la hora de invertir en ellas. Incluso los he puesto en colorines, de un 2,5 para arriba que se convierte en verde, cuando en el 2,5 es amarillo y eso bueno. Bueno, esta si os interesa, a alguien le interesa este Excel, os dejo el enlace en la primera fila de la inscripción, ahí lo podéis adquirir. Luego lo que os decía de T-Row Price, es que su yield actual es de 3,86 y cuando lo compré yo lo compré a 3,18, de un menos 17% y me gustaría promediar algo de esta posición, ahora que está barato, caro o nunca voy a decir, porque eso es relativo, según cuál sea tu análisis. Para mí ahora mismo está un precio que se puede comprar. Y bueno, pues vamos a ir ya directamente a ver los dividendos que he ido recibiendo este mes. Y bueno, antes que nada os quiero enseñar que actualmente mi dividendo medio mensual es de 12,55 euros y anual estimado es de 150,62. Aquí podéis ver un poco el crecimiento que he tenido desde enero hasta ahora y cómo va creciendo. Pero poco a poco iremos avanzando y mi objetivo para este año es llegar a 15 euros brutos mensuales. Esta cantidad de aquí es bruto y en la que veremos aquí ya esto es, bueno, no voy a decir neto del todo, porque falta que pase Hacienda, que sea de su parte, pero ya está quitado lo que viene siendo la retención que te quita de Interactive Brokers. Vale, aquí, esto era del mes de mayo. Vale, el mes de mayo en total hemos recibido 9,49 euros. Bueno, que vienen siendo de Apple, AVI, JP Morgan, Realty Income 1,21, JP Morgan 1,62. Este me gustaría ampliarlo bastante, como ya os he comentado antes, si baja. Estaba Starbucks un 2,33 euros y Verizon 2,07. Verizon puede ser una posición que se amplía un poco más. Me daría bastante más income, vamos a llamarle, me ingresaría algo más para poder reinvertirlo, pero por ahora, si no me equivoco, tengo unos 200 euros en Verizon. En su día, cuando estuvo dando un YEL del 5,5, estuve a punto de ampliarlo y me arrepiento de no haberle metido más, la verdad. Era que yo era una muy buena oportunidad. Bueno, me mantendría a la espera. Si vuelvo a bajar al 5,5%, pues lo compraré. Y poco más, a ver, es lo de siempre. Los dividendos que he ido recibiendo, aquí veis todos los meses de este año. Y este año ya he recibido un total de 29,30 euros. Que sí, que es poco, pero esto lo he hecho sin hacer prácticamente nada. Poniendo ese dinero que ya gané en su día. En vez de gastarme esos 6.000 euros en... No sé en qué decir, de fiesta o lo que sea. Pues eso que me ha generado. Y nada más. Hasta aquí el vídeo de este mes. Espero que os haya gustado. Y pues dentro de dos semanas subiré otro vídeo. Y el mes que viene ya os traeré nueva actualización de lo que viene siendo mi cartera. Lo dicho, espero que apoyéis el vídeo como siempre lo hacéis. Y hasta la próxima. Un saludo. Adiós.